En una casa rica, vi de una hijita, de años era chica, me declaré el amor. Yo me llamo Matilda, Matilda Benzazón. Yo nací en Cuba y me retornaron con mis parientes a Estambul y así que el estudio, fin que me calcí, la vida entera mía, me pasó en Estambul. Así que, quiero dar a entender que yo tuve una tante de Edirne, que ella me enseñó cómo hacer el tisbishti. La tante Fortuné era hermana del doctor Toledo, se llamaba Fortuné Elisha, era de la Mishpacha Elisha. Y me acuerdo que venía cada Pesach, le hacía a mi mamá, que era la hermana grande del marido, cuñada, le hacía el tisbishti y le traía, que le plazía mucho a la mamá mía, era la cuñada grande, la hermana grande. Y así que ella, nosotros, así nos aburrimos a esto que nos traía, a la fin le demandí cómo se hace. Y estamos hoy aquí por mostrarles yo cómo se hace el tisbishti. Pero la verdad es que el tisbishti no se llama tisbishti. Como en aquel tiempo, los turcanos, los judíos, no hablaban en turco. Bihlal era el tiempo del sultán. En el tiempo del sultán, los judíos no hablaban en turco. Bihlal, no sabían mesmo. Pero en China, afarraron las mujeres tisbishti. Pero no es tisbishti, es tisbishti. Quiero decir, presto se cosió. Es el tisbishti del nombre. Así que hoy estamos haciendo el tisbishti en casa y les estoy empezando, enseñándoles cómo se hace el tisbishti. Yo quiero darlos a entender, darlos a conocer, que tengo dos hijas que se llaman la grande Mary Sheena y la chica es de Arel. Y no quería decir, que las hijas son la alma de los parientes. Y tengo una familia muy, muy, muy buena. Y nietos, hijos, todos son... Vizinietos. Vizinietos, son todos uno millor de otro. El comporto, continuamos... El comporto que embezimos en la Turquía, tomimos de los turcos. La forma de conduzir con los padres. Entonces, todo esto lo tomimos de la racín muestra que vinimos. Estas son las fotos de la familia que la trabimos y le dimos a la mamá por regalo cuando tenía 90 años. Antes medio año. Aquí es el papá, Moisés Ben Sassón, con mi hermana, Mary, y la mamá. Cuando era bebé, barul. Este es el hermano de la mamá. Yaco Hasón. Era Sionista grande. Era el grande de la misión, novedad. El, ella es Isidüssa, el hija, que es el marido de Fortuna, el hija, que le llamó a la mamá. Azer... Tis Fechti. Es el surrpm, yo. Cuando era chica, con mi hermana, y la mamá. Aquí es la gran mamá, la madre de mi mamá. Sí. Esta es la mamá con las amigas. Es la mamá cuando era hijica. Y este es el granpapá. El papá de la mamá con mi hermana, con Mary. Así que quiero que les queden un recuerdo que ellas empecen ahora en haciéndolo lo que crean, cómo se hace verdaderamente y que lo empleen y ellos. Así va a continuar al eterno. Pues cada animosillo, las hijas muestras. Y Shabbat, al baile. Y el pez en que viene a hacer nos irnos otros. Llamándonos. ¿Y juntas con ti? Y como muchos de mamá, ahora empezaré, mira, empezar vosotros a partir huevos. A partir huevos. A traer los huevos. Los huevos de Yoha. Y se me voy a dar pasos y pasos. ¡No, sí, sí. ¡No, sí. ¡Nos vemos. ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡No, sí, sí! ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Ahora está echando el azúcar con los huevos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? La mamá, la mamá, la mamá. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Cuántos de reyes? ¿Cuántos de reyes? Cien y ochenta. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? La metí, ahora estoy metiendo la masa molinada. En la aficata fue lo que había abierto, lo que había estrellado. ¿Te escuchaban? No, no, no. No, 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 no. ¿Te escuchaban? No, 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 no. Me escuchaban. como media cuchara casi es mazola porque es más saludoso que la margarina mejor no la... ya es le ayuda mucho el pedacito de margarina le hace sufrir mazola es de hecho de aceite no es margarina bueno, cantabas un poco más a lo que les cantabas claro que es estaría una salva ¿quieres? no cuando reina es una paleta ah, albolet a ti te plaza arbolicos de almendra ¿quieres el arbolicos de almendra? arbolicos de almendra que yo plantí por dos todos me lo dices dame la sencilla niña dame la sencilla niña que yo por ti que yo por ti me muero yo que yo por ti que yo por ti que yo por ti me muero yo por una mierda me voy a morir la puerta de mi herida ya se abrió la masa que no esté muy apretada que está un poco ya está pronto que le metí la harina solo con la seto no metió harina si, harina metí hay harina hay harina si parece que va a rehusir bueno mamá bien la color la está hermosa bueno no te olvides que estamos y la color de la portocal está está dando color hermoso a la masa color 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 sabor sabor que lo bueno que ya quiero comer la mamá pues es que te quedó un pedacico de Pesach esto ahora no va a lebtar no no lebtar no lebtar no lebtar hay derushita buena con nombre de Dios amén un tishtishti va a salir ojo de suzco vamos a hacer mamá los nietos te van a morar degustarlo ahora metimos el tishtishti que se cosa meto el azúcar atrás azúcar y agua cuatro copas de azúcar y tres de agua se va a bullir se va a atarse cuando lo quití cuando quití el tishtishti de la lumbre tal que esté el uno caliente y el otro hielado el caldo ¿por qué? así que esperamos un poco que se hiele el tishtishti y le echamos caliente la azúcar atada encima así rebuche puede ser el azúcar atada y helada el tishtishti ¿cómo dijimos que uno calcesteca entre el otro hielado? así que yo hice de antes la azúcar atada porque se hielada para cuando va a salir el tishtishti del horno echarle la azúcar hielada encima ¿cómo abrimos? el caldo la azúcar atada y abriendo la azúcar atada seguro metemos el limón eso ya lo sabemos un poco de limón un poco de limón que se mete porque no se azucarree y así que eso ya está pronto esperando al tishtishti que va a salir para echarle encima ya tengo el otro pronto ¿está bueno el mes? ¿está pronto? el mes toma una cucharita hecha aquí del caldo vas a controlar si ya sea esto bueno hecha aquí yo de que era criatura me acudro y cuando haces rechel cuando haces dulce hacía la azúcar siempre hacía la azúcar ahora ya está pronto me parece la azúcar se controla así que ya está bueno la azúcar para echarla encima ya está pronto del tishtishti ya está pronto ya está pronto ya está pronto ya está pronto el azúcar ya está pronto ya está pronto que lo quite el pepsin que ya se hizo 35 puntos que está en el horno que le quite y que a espera que se hiele para echar el caldo encima el caldo está ahora y helado el tishtishti alfaz estos son bollos de pimienta y se enamoraron y se enamoraron con todos así yo me acordré de mi mamá y hice hoy de mañana estos porque ustedes cómo eran los bollos de pimienta que hacían aquel tiempo que sabemos habar sin huevo y esos son sin huevo y con pimienta esos son con azúcar dulces esos son con vanilia azúcar vanilia lo que gustas metes o limón rallado puedes meter los naturales que sabemos ah vale esos son otro chesito otra forma de acercar esas son las cositas que yo tomé de mi madre así que ahora es el tor vuestro que vosotros vais a tomar de mí para continuar y así se va a continuar do rey dorot y Besrat Hashem vas a tener ver bueno casar hijos empezar y vosotros lo que empezaste de mí sí que eres siempre una buena madre y te queremos mucho bien estuviste siempre a nuestro lado y te auguramos otros 10 años juntos que vamos a ver este film otros 10 años 10 años sin vivir puede ser más ah 10 de qué 19 19 y medio para estar 120 sí que vos vives muchos años con sanidad siempre que estés con sanidad amén con sanidad y que puedas hacer que puedas hacer otros 19 años estas cosas y si es 20 y más y si es 20 y decimos 19 y medio si se mueve medio es de 120 sí oye ven cantaremos una canción deja esto ahora cantaremos adegre hola hay debate debate ¿quieres? ay no empieza tú enseñamos cómo es la cantata ¿se cuál es? en una casa rica vive una hijita de años era chica la declaré el amor de años era chica la declaré el amor salir delante de ella hermosa como las cadenas ya me incendió con ella sin tener piedad ya me incendió con ella sin tener mi edad pasaron de hermosura la palabra la palabra es tu figura acércate a mi lado te oye la voz acércate a mi lado te oye la voz el pasajero el pasajero se acerca se acerca a mi lado en fin de dos minutos el pasajero voló 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 y ahora que rica llora estamos en guapa ahora que no es crudo la gente No nos dejan dudar Te destruye la gente No nos dejan vivir Las horas que metimos ya pasó en cinco puntos Y mi vida ya debe de estar Como este es piste, mamá, que le que se haga presto Por esto ya sí, son cinco puntos El ciudadano para ver Sí, ya se continuó Miraremos con el quildán, mire, está seca Ya está pronto Ya está La quitaremos seguro La quitaremos que no se queme 25 puntos ¿Quieres la quitar yo? Hola, qué hermoso Hola, qué hermoso Hola, qué hermoso Bravo, ¿no? ¿Más? Bravo Bravo, ¿qué hermoso? Hola, sí, soy hermosa ¿Ahora dónde meteremos la... No, ahora deja No, no podemos meter ¿La azúcar está gelada? La guarda con la azúcar No, no, no Dejale que dejes un poco Hasta la haremos Un poco ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Después le echamos la azúcar ¿Qué hermoso? Tenga la olig Esta homa Ahora Ahora le damos aliento hasta que pasa cinco puntos al manco y después le damos aliento. Ahora le damos aliento. Ahora le damos aliento y le damos al caldo. Seguimos en un minuto. ¡Viva! 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 No, no pueden ellos hacerlo. akslake vean. Yo quiero que veas cómo lo he hecho. Porque en Echando...akslake hagas cuento. Que la piste para toda la... Que vaya... que vaya... todas las partes. Sí. Por eso... Ya lo vimos toda la vida con Moïcites. Ya lo viste... No nos olvidimos porque ya lo vimos nosotros. Criaturas. Eras criaturas. Está corriendo aquí, mamá. Eso, no, eso lo van papar. Lo van papar, lo estará echando. ¿Has calasperado? ¿De qué hacemos uno que entre uno y al lado? Porque esperamos, si está el cap, le doy demasiado, no tiene lugar donde meter la azúcar atada. Eso, esperamos que empape una partida, le echas la segunda. Que descantaremos, mira que empapas la azúcar. ¿Está caíte? Pero esto debe haber que llamar. ¿Crees que lo corte ya no? ¿Esto lo escuché más chico? No, ese es bueno. No, ese es bueno. No, ese es bueno. Es para tener el perro. Ahora, el azúcar va a entrar abierto abierto, porque lo cortaste. Entra más presto. Entra más presto. Mira cómo estás viendo. En primero, los dos de medio, lo hago dos en dos, para que salgan todos los pedazos el mismo bol. En matemática. Sí. Por eso, una balabaya, qué caral es inteligente y instruida, es caral de placer hacer a sus hijos. Yo puedo meter aquí el cocus. ¿Tienes cocus? ¿Qué? ¿El cocus, André, lo tienes? Para garvitú, ¿tú vas a meter el cocus? Va a meter el cocus encima. Una. Para poder cortar el otro. ¡Ay, ay, ay! ¿Está la mesa? ¡Chinis! 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 ¡Mete y no puede! ¡Mete chininis! ¡Miren las cupas! ¡Miren las cupas están aquí! Los chininis traigo, ¿eh? ¡Miren las cupas están aquí! ¡Esto es la cupa de lío! ¡Tú, qué deshira! ¡Tú, qué deshira! ¡Tú, qué deshira! ¿Cuál cantaremos? ¡Tú, qué deshira! ¿Cómo? ¿Las palabras? ¿Tajos? ¿Cómo? Esa es. ¿Cómo? Rosa se enamora. ¿Eh? Mántimas y lloras que me quedes. Dices que mucho me amas y que por mí te mueves. Ay, te va, te va, te va, te yo te quiero. Tengo que el sangre y mi cervo. Ay, te va, te va, te va, te va, te va, te va, te va. De cuando decías por ti me voy a morir, tú amas a otra. Ya pasó la hora de cuando decías que me voy a morir, tú amas a otra. Y el que intenta en otra. Hasta la camisa. Hasta la camisa. Hasta la camisa. Y de una hijita. De años era.